Soy una persona sorda y desconozco los trámites que gestiona. Por favor, ¿podrías guiarme sobre el horario dentro de la Secretaría Distrital de Gobierno? Si hay servicio de interpretación, el día y la hora, por favor. En la Secretaría Distrital de Gobierno facilitamos la atención incluyente a la comunidad de personas sordas para que puedan acceder de manera ágil a los trámites y servicios que ofrece la entidad. Todos los viernes de 8 de la mañana a 12 del mediodía contamos con servicio de interpretación en lengua de señas colombiana. En el módulo de atención al ciudadano, la Secretaría Distrital de Gobierno es una entidad inclusiva y sin barreras.